Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchísimas gracias siempre por abrirnos la puerta de esta subcasa y pues aquí nuevamente como decíamos cuando nos vimos la primera vez visitando a estos jóvenes a través de este canal e invitándolos a participar en los cursos que se nos acercan en el 2024 estamos egresando más de 250 estudiantes verdad y estamos hablando de carreras técnicas y cursos de habilitación los concursos de habilitación le estoy dando esa cantidad de 200 y pico de estudiantes con estudiantes que egresaron en el mes de julio verdad pero ya hemos tenido otra oportunidad que en el primer semestre tuvimos la cantidad de más de 80 estudiantes que salieron de los cursos de habilitación que es lo nuevo verdad que nosotros tenemos en el centro juvenil Don Bosco como decía la doctora hace poco verdad en la parte de la psicología trabajamos lo que es la inteligencia emocional porque creemos de que siempre va de la mano esta parte de saber cuáles son los temores que tienen ahora los jóvenes por ejemplo no encontrar trabajo cuando ya salgan de la carrera pero nosotros tenemos esa oportunidad que ese temor ya sea enfrentado y que al final de terminar cualquiera de las especialidades inmediatamente entren en el campo laboral estamos hablando que son más de 300 jóvenes al año en los cuales han salido de estos diferentes cursos que ustedes llevan a cabo y vos decías algo muy importante y estamos viendo en pantalla ahorita diferentes imágenes de estos jóvenes y también los diferentes cursos de la oferta académica que ustedes le brindan a la juventud en los cuales tienen la oportunidad ellos de poder tener esta herramienta del conocimiento el poderla aplicar, decías algo muy esencial el quitarse el temor de pensar de que van a hacer al salir sino el saber de que pueden emprender que pueden perfectamente alcanzar un objetivo sea ellos como propietarios, dueños de un pequeño negocio y ir creciendo o a la vez empezar a trabajar dentro de una empresa con este conocimiento dime, vos tenés 10 años porque el Centro Juvenil tiene muchos más años 67 años te faltaron 57 para vos pero ya tenés 10 y en estos 10 años vos has sido parte esencial dentro de todo ese equipo de profesionales que trabaja en el Centro Juvenil Don Bosco que le brindan la oportunidad a todos estos jóvenes de poder tener este desarrollo si sacamos un ponderado más de 3.000 jóvenes en estos 10 años has visto pasar en otras palabras estamos hablando de que son más de 3.000 jóvenes dentro de un campo laboral dentro de un área técnica que una de las veces que ustedes nos acompañaban hablábamos de esa parte tan esencial que ustedes se enfocan el hecho de quitar esa brecha porque muchos salen de la parte del bachiller y se van a la carrera universitaria y hay veces no culmina la carrera universitaria y no saben qué hacer y entonces en los trabajos a veces no se van por la parte técnica sino que se van más por una licenciatura y es algo en lo cual se ha venido cortando esa brecha porque es muy importante en un desarrollo de un país la parte técnica el tener todo esto para poderlo aplicar en el día a día oíme lo bueno es que ustedes han venido también adaptándose porque ahí mirábamos en imágenes que en años anteriores habían diferentes cursos como los que están ahora y al final también mirábamos cursos de robótica o sea, en imágenes que es algo de lo que ustedes dan de manera general y también en su parte académica con los jóvenes o sea, cada curso que ustedes ofrecen no solo es emocional no solo es conocimiento sino también es integral y con los valores que ustedes ofrecen como Centro Juvenil Don Bosco así es, nosotros actualmente hemos integrado esta parte de la robótica a todas las especialidades porque vemos que la tecnología está inmersa en cada una de las empresas y pues esencial, decíamos nos falta esto tenemos que darle este plus a los estudiantes aunque a veces el pensum no está establecido por nuestro ente regulador pero sí nosotros damos ese plus igual trabajamos en las habilidades blandas con los estudiantes la comunicación asertiva el trabajo en equipo trabajamos esa parte de la educación financiera para evitar esos gastos hormigas que nosotros decimos que una gaseosa que un helado un gustito pero ya eso va mermando la economía personal y no permite que la empresa que los jóvenes en su emprendimiento puedan ver frutos entonces, todo esto nosotros lo vemos y es muy gratificante ver como nuestros jóvenes que han egresado ya en 10 años regresan dando gracias por estas habilidades que nosotros les enseñamos quizás como dice el empresario no necesitamos que salga al 100% en conocimiento un estudiante de carrera técnica porque nosotros también los moldeamos según la empresa pero sí necesitamos que ellos traigan los valores que acá Centro Juvenil Don Bosco le inculca a ellos y algo muy muy importante desde la puntualidad nosotros se lo exigimos 7 y media de la mañana el alumno tiene que estar en el Centro Juvenil Don Bosco para un momento formativo que dan a diario los padres entonces desde ahí nosotros comenzamos con la disciplina del Centro Juvenil Don Bosco contamos con muchas empresas de prestigio que ya han quitado esa mentalidad de que solamente universitario que solamente bachiller estamos en el campo de las de operaciones de caja de banco donde hay un banco que solamente tenía estandarizado estudiante egresado de las carreras universitarias ahora aceptan jóvenes que tengan el bachillerato y que tengan una capacitación de caja de banco dime que bonito porque también se ha ido cortando este tipo de brechas en el ámbito del profesional o en el ámbito del conocimiento o no tanto sino más en el ámbito de quitar esta estructura mental de pensar de que porque tiene un título universitario puede aplicar y no le das chance a aquellos que tienen una carrera o un caminar dentro de la parte técnica y tienen el conocimiento lo pueden aplicar y decir algo muy interesante porque cuando llegan a esta empresa o institución que los contrata también van a pasar por cursos en los cuales los van a moldear a guiar para aplicar en la labor que van a ejercer pero que interesante vos decías los valores se forman desde la puntualidad desde las 7 de la mañana que están porque están en un momento de formación desde que brindan los padres luego de ello pues van cada uno a sus diferentes carreras técnicas para poder llevar a cabo ese conocimiento ¿cuánto tardan estas carreras? para todos aquellos interesados específicamente que quieran involucrarse en las que mirábamos ahí no sé si los chicos de Control Master nos pueden volver a poner por favor mirábamos mecánica automotriz mirábamos también uñas acrílicas o sea estos son cursos los cuales si te fijas van enfocados en la cotidianidad en algo que te va a hacer que de un instante al salir puedas empezar a ejercerlo y a generar tu dinero tu ingreso extra de manera como emprendedor o aplicar a cualquier diferente empresa si de hecho este técnico en contabilidad y en administración nosotros lo tenemos para un año ¿verdad? en el caso de mecánica automotriz la currícula es un poco más extensa lo tenemos para dos años pero trabajamos también lo que es la ofimática la robótica trabajamos el ajuste mecánico o sea clases transversales que ya el mismo Inatec no las había quitado pero nosotros veremos que son prioridad ¿verdad? para que ellos las conozcan e inclusive vemos que en este en el caso de las técnicas pues son un poco más largos pero los cursos de habilitación que nosotros tenemos como es moto uñas acrílicas neogastronomía lo que es caja de banco corte de cabello ¿verdad? son cursos que de manera cuatro o cinco encuentros ya ellos pueden ir aplicando nuestros cursos son 75% prácticos y 25% teóricos pero nosotros trabajamos esto de manera lúdica también ¿verdad? llevamos en el caso de la educación financiera de lo que son los cursos o capacitaciones de emprendimiento nosotros lo trabajamos con la metodología lúdica no solamente centrar al estudiante que nos escuche sino que ellos vayan ejecutando su aprendizaje a saber hacer en el momento porque vemos que es una manera más rápida en que ellos se les quede ¿verdad? en su cabecita la manera en que se llevan las cosas así es y vemos que hombres y mujeres participan en cada uno de ellos entonces hay una excelente opción para que ustedes de ya puedan pensar en esto involucrar a todos los chavalos y chavalas y tener este conocimiento ¿cuándo ya empieza esta nueva oferta académica de ustedes? ya las matrículas a partir del día de lunes están abiertas ¿verdad? que pueden presentarse ahí al centro juvenil Don Bosco presentan cédula presentan sus calificaciones del tercer año aprobado en el caso de los cursos de habilitación pueden optar también jóvenes que tengan el sexto grado aprobado con 16 años ahí con la edad si nosotros tenemos que tener bastante cuidado ¿verdad? porque hay talleres donde hay manipulación de objetos que pueden dañar a la persona entonces el Minatec nos pide ¿verdad? que tengan ese rango de edad 16 años como mínimo 16 años en edad así es luego de ellos sexto grado aprobado sexto grado aprobado en el caso de las carreras técnicas sí el tercer año aprobado ¿verdad? pueden optar para estas carreras entonces oportunidades tienen jóvenes ¿verdad? todo es querer salir adelante buscar un estudio buscar un emprendimiento y algo que me dicen los jóvenes ¿por qué siempre nos 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 preparan para el campo laboral? si yo quiero ser jefe yo quiero ser mi propio jefe entonces está la opción del emprendimiento entonces ahí nosotros metemos la capacitación de emprendimiento hay ocasiones en que tenemos un capital semilla ¿verdad? así que jóvenes si están queriendo emprender estudien con nosotros y nosotros les vamos a dar las herramientas para que puedan emprender y el centro Juan del Don Bosco usted sabe donde está ubicado perfectamente Nicaragua entera donde está ubicado que acá ya es más hasta todos le decimos Don Bosco donde es el centro Juan del Don Bosco pero en sí es en la colonia 10 de junio hasta el sector ha cambiado y todo el mundo le dice más colonia Don Bosco porque hay que ir al centro de Don Bosco y estos cursos son hay dos opciones fines de semana 10 de semana carreras técnicas para lunes a viernes de 7 y media a las 3 y 30 en los cursos de habilitación tenemos sí dos modalidades regular o diaria como nosotros lo conocemos y sabatina ok y el lunes ya empieza la matrícula para que usted perfectamente se vaya a inscribir en cualquiera de estas opciones que le ofrece el centro juvenil Don Bosco que lo pueden buscar en las redes sociales y también llamar los números telefónicos que están apareciendo en pantalla ahorita para que usted pueda conocer mucha más información acerca de esto usted es amigo televidente si es empresario y quiere tener y quiere apoyar y quiere también abrir la puerta para que vayan a trabajar a su empresa nuestros amigos que salen del centro juvenil Don Bosco pues también se puede comunicar esos números y tener conocer mayor información acerca de esto mi estimada Verónica muchas gracias a ustedes siempre por abrirnos estas puertas siempre un gusto tenerte por acá igualmente agradecemos siempre al centro juvenil Don Bosco por acompañarnos así culminamos la revista la mañana de este día viernes así como Verónica se le fueron 10 años en el centro juvenil Don Bosco así de rápido se han ido también esta semana nosotros te esperamos mañana el lunes te esperamos a las 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos que pasen feliz fin de semana